Y desde que se ha puesto en marcha el plan EDUCA3, que es como se denomina toda esta red de escuelas infantiles que se están construyendo y desarrollando en nuestra comunidad, son ya cuatro los centros que se han aprobado en Cenicero, en Nájera, en Agoncillo y en San Vicente. La siguiente que se va a aprobar, el gasto ya se aprobó en Consejo de Gobierno hace dos semanas, es el de la de ARO, el Centro de Educación Infantil de ARO. Y todo ello tiene una inversión que está cercana a los 6.500.000 euros, lo cual nos da una idea del esfuerzo que se está haciendo en esta materia para dotar a nuestra comunidad de plazas que van a ser después de titularidad municipal de cero a tres años, que supone no solamente un paso importante en el desarrollo de nuestro sistema educativo, en la formación, en este caso de los más pequeños, sino, lógicamente, una atención muy importante a las familias y un elemento fundamental para poder conciliar la vida familiar y laboral. Se ha aprobado destinar 134.000 euros para subvencionar los carnes de transporte para los riojanos mayores de 65 años inválidos. En total estamos hablando de 11.500 riojanos que se benefician de todos los descuentos asociados al carnet de transporte para mayores de 65 años. Y esto supone un descuento del 50% sobre el precio del billete ordinario. Como digo, no solamente es un apoyo para los riojanos mayores de 65 años y aquellas personas que tengan reconocida una incapacidad permanente o una gran invalidez, sino que estamos reforzando también el carácter público de los transportes de la Rioja como una alternativa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático y de lo que es también la calidad de vida en nuestra comunidad, una alternativa al transporte particular y que sin duda, como digo, va a aliviar la situación de las personas mayores en nuestra comunidad. El Consejo de Gobierno ha autorizado todo el procedimiento administrativo que es necesario para impulsar el cambio de la red corporativa del Gobierno de la Rioja. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues el objetivo prioritario es el de modernizar la administración para mejorar la atención al ciudadano. Esto supone menos papel, esto supone más agilidad en la tramitación administrativa, esto supone más eficiencia y menos coste administrativo y esto supone una administración más segura. El componente de seguridad es absolutamente fundamental y las exigencias en materia de seguridad también se han tenido en cuenta en esta licitación. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se va a hacer a lo largo de los próximos años, empezaríamos en el 2011 y se culminaría a lo largo del 2015, y se va a hacer de tres maneras, ¿no?, por simplificar los aspectos más técnicos. Uno, mejorando el ancho de banda de todas las sedes del Gobierno. Pasaríamos de tener 10 megas a un giga, por término medio, es decir, que se multiplicaría por 10 la capacidad de caudal. Esto es importante tenerlo muy presente porque ya no es solamente que tengamos que estar conectados a Internet y que las sedes tengan que estar conectadas entre sí, sino que cada vez el componente imagen, por ejemplo, cobra cada vez más fuerza en detrimento de otros componentes. Para que esto sea posible es necesario mejorar el caudal. Gracias.